Estas en Radio México Tlaxcala, Tlaxcala Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 La emoción de los deportes Aquí en Exas y Radio Desde Buenos Aires, Argentina Toda la Unión Americana Y síguenos a través de Estas en Radio Atlante Group Radio Lida San Antonio Texas Monotón Radio Radio La Rumbera Ohio Estas en Radio México Tlaxcala Guadalajara León Guanajuato Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Cosas de Negros No te muevas Estás en el mejor show Tu día necesita energía Necesita vigor Ya estamos al aire Estás aquí con la chica Yeye Un programa con todo lo que buscabas Música Motivación Y eso que nos caracteriza Carisma Un estilo propio Desde el proyecto 2035 Jessy Elizalde Jessy Elizalde Aquí Con la chica Yeye Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música La chica Yeye Desde Éxtasis Radio Tlaxcala Música 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 Todo este tiempo perdido Machitándome Imaginando aventuras Extrañándote Todo ese oro fundido Que no es para mí A quien se lo da A quien se hace da No le mirarás Ven corazón Ven a mi lado Y acaríñame Ven corazón Toma mi mano Y acaríñame Muy buenas noches Mi gente bonita ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo bien contenta Bien feliz Feliz de estar esta noche Con ustedes Disfrutando de ustedes Porque ya saben que Oh Dios Yo disfruto tanto Tanto de ustedes Y espero que ustedes También Y es que la verdad Que venimos Con toda la actitud Con toda la buena Biblia Y esperemos que Dios Bendiga este programa Esperemos que Dios Los bendiga a ustedes De verdad Porque no podemos Empezar nada Si no le pedimos a Dios Yo soy de las personas Que hago algo Sin pedirle a Dios Quiriarme que me sale fatal De verdad que Dios sin Dios La verdad que no soy nada Y así es que mi gente bonita Que Dios bendiga este programa Y Dios me los bendiga Por siempre y para siempre a ustedes Y comencemos este buen programa Aquí con la chica Y ayer la vas a pasar Súper súper bien Con muy buenos temas Con bailadores así bien chéveres Para que disfrutes Para que muevas ese cuerpecito Que Dios te dio Si no ¿Para qué te lo dio? De verdad Si no puedes mover las piernitas Pues ahí tienes los bracitos Ahí tienes tu boquita para cantar Ya sabes Si no te saben las cancioncitas Pues báilalas Báilalas bien chévere Disfruta Disfruta la vida Disfruta el programa Y pues nada Pues comenzamos Comenzamos Y con toda la actitud Y con muy buenos temas Te recuerdo que este programa Es transmitido Desde los micrófonos De Extasis Radio Donde tenemos mucho corazón Mucha música Radio Vida 98.9 FM San Antonio, Texas Molotov Radio Y La Rumbera Ohio Así es que Sean bienvenidos Y bienvenidas Y pues ya sabes Que estás con Jessy Elizalde Para pasarla súper bien Porque pues Jessy Elizalde Que es Es la verdad Que se esfuerza mucho Para que ustedes Se la pasen súper bien Aunque Aunque debo aceptar Que no es tanto El esfuerzo Ya Ya la locura Es natural Ya es de nacimiento Créanme que La gente que me conoce Sabe que Que así soy Y pues Que más Que contagiales De muy buena vibra Bien mi gente bonita Pues comenzamos Con toda la actitud Tenemos a Dani y Daniel Con Vete ya Ya no me importan Tus caricias Ni tus besos Ay, ay, ay Este tema está súper padre Yo creo que A todo mundo nos trae Algunos recuerdillos Es Dani y Daniel Y pues hace tiempo Ya nos ha escuchado Pero Lo tenemos aquí En Éxtasis Radio Para que disfrutes Y para que te acuerdes También tenemos Con un vaso De cerveza Un vasito de cerveza De Proyecto Tropicolombiano De Juan Camacho Este tema también Está bien padre Nomás échenme Otro vasito de cerveza Y juro que lo olvidaré Ja, ja, ja Ay, qué tal yo Ja, ja, ja Nada perdida, ¿verdad? Pues por aquello De los mal de amores Por aquello De cualquier cosa Ja, ja, ja También tenemos A Décadas Con No te pertenece Así es que Como puedes ver Tenemos muy buenos temas Así es que por favor No le cambies Que estás en la sintonía Perfecta Éxtasis Radio En la radio FM Que es Radio Vida Morotop Radio La rumbera de Ohio Así es que Se paraliza el mundo Apenas ahorita Ja, ja, ja Bien pues Comenzamos ¿Quién se lo da? ¿Quién se hace 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 da? Ya me dejaste solo Y vuelvo a empezar ¿Quién se hace da? ¿Quién se hace da? Ya nada te encarece Ya no me importan Y sé que querrás volver Y me decías mi amor ¿Quién se hace da? ¿Quién se hace da? Y sé que querrás volver ¿Quién se hace da? Y sé que querrás volver ¿Quién se hace da? ¿Quién se hace da? ¿Quién se hace da? No te voy a perdonar No te voy a perdonar Te fuiste sin explicación Y sin dejar siquiera una razón Arranca de mi vida Y mira se acabó No te voy a perdonar Relopa ya No te voy a perdonar Traicionera Vete ya Ya no me importan tus caricias Ni tu cuerpo Lo que da rabia Cuando recuerdo esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba En que mi piel se acostumbraba A tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente En mi corazón Ya tú no existes Algún día tendrás que pagar El daño que me hiciste Y sé que querrás volver Como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No La chica ye ye Tropicolombiano De Juan Camacho Camacho No te voy a perdonar Aquiles Táきます 16 Aquí le voy a perdonar Te voy a perdonar En tu empresa Éperada ¿Puedo dar toques de ellas? Solo te dio No quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Tropicolombiano Temcuano Camacho Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabía que yo te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza